Señoras y señores No me voy a extender tanto Reacciones de las batallas de Red Bull Carolina Style Primera batalla de Pepe Apoyar a Pepe obviamente Porque es la gente que conozco Y de Guayaquil Vamos Pepe Eso, eso Vamos a romper el muy batalla de 2023 cabrón Muy bien Ahora sí Señores, Pepe Tablo Cero No digo nada más El resto igual apoyo obviamente Pero Pepe Tablo Cero es mi gente Mis tres caballos Vamos muchachos 8 por 8 con temática compartida Será Mundo La temática es Mundo ¿Quién arranca muchachos? Pepe, listo Oiga Vamos Pepe Se sabía en el ritual Si saben cuál es el ritual o no Como que solo se lo sabe mi ñaño Si saben cuál es el ritual o no El ritual o no ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Cuando quieras de Cody DJ Cuando quieras más ¿Qué? El ritual es todo ¿Qué está pasando aquí muchachos? ¿Qué? 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 Con eso tengo otra fin, qué ironía Nunca le ponía, peme si se ponía Como que este rapero improvisaría Soy tan loco que recorro el mundo solo en un día Es que no, que no es verdad Si yo con mi tío tengo mucho en la edad Yo sí partí la maldita capital Conozco el mundo entero, pero ya la conquisté la mitad Ya soy trago directo, ya este te respeta Con creta ya no te infecta, seguro que se detecta Esta niña ya no estaba contenta Porque lo mando volando desde el centro del planeta Cuenta todo que soy esto que es hermano Además sabemos que este día yo estoy sano Red Bull, Red Bull, es ecuatoriano Y en la mitad me siento con el mundo en las manos Un mundo más rápido en esta rima Y esta vez que vuelve sin matar contería fina Este rapero ni tiene otra cima Mi carrera con el mundo de si que empieza la tuya ya mismo termina Con lo que es Red Bull, en cada minú Quiere que lo entienda, pero el cocina aquí tú Hoy día voy a irse, salir de la baú Y el recurrido del mundo me dio a la Red Bull Pero no tuvo que dar la dramática Y además sabemos que tenemos toda práctica No te escuchas nada, ni de ella se atrapa Este está perdido, pero Ecuador en el mapa Esto ya no me apetece Soy el mismo y el de siempre, dime qué careces Pepe, pepe, SOS Y estás perdido en el mundo, utiliza un GPS O sea, pero yo me pongo el foro Estoy perdido en el mundo, pero tengo oro Con el buleguía me pongo el coro Y Ecuador está en el mapa, pero en el mapa del tesoro Ay La fea, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué te falta el tex? Que improvisa, pero no se ve sexy Hoy yo quita peligro para este cielo No ves que somos la X La X y esto se respalda ¿Cuál es la X? Wakanda Sabemos de esta actividad Te parto por la mitad desde el mundo que esuatorial Un TV, te aseguro que ya se desplaza Al niño, ya nada le alcanza Él es de otro mundo y eso se desplaza Y pide una patada, yo te mando de mi casa Mientras vemos a la segunda ronda No sé, se trabaja mucho Pepe Cuidado que eso cuesta matáis ¿Será que saltamos o qué? ¿Será que saltamos o qué? Vamos a ver si hay aguanta aquí en Quito Eso tiene que ser una locura ya Aquí viene contra Pepe Esta es suave Vamos a ver cómo este día yo batallo Suelta toda esta rima, hermano, que soy el perfecto gallo Aquí están tus amigos, te gritan todo, no les hagan daño Te vas a hacer afuera contra cinco mil extraños Aquí está toda mi gente Porque ellos sí me quieren La mitad de ellos está contigo solo cuando les conviene Y eso es lo que en el fondo te duele Yo tengo la mayoría que titula de familia Fórmate conmigo a TN Digo, esto y este tipo de locos Están añadiendo todo y es el nombre de receta Estaba muy bien de manera tan completa Así se me ha dado una batalla en cámara lenta Acaba la lenta, pero no sé yo le he puesto todo el movimiento Para que también haga el cariño y sabe que siempre voy lento Voy a cambiar el movimiento Sabía que era un viejo robotizado Pero no tenía que mostrarlo en directo Hay que hacer los directos Y este tipo de jacks es dramático Hermano, yo no soy un viejo Hermanito, yo soy un clásico Cada pedacita de la calidad Y además que tengo todas estas mismas realidades Los que somos buenos, cambiamos de velocidad ¿Qué? 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 ¿Sabes qué? Voy a rachar Yo voy a quedar campeón del evento ¿Cómo? Cuando vino la revolución B становится los clásicos Y se olvidan con el tiempo Me no me ol... ¿Vienes? Con transversión ¿Tiene todo objeto las palabras? Allí además de esta encarar Toda que esta relación Es la misma condición La responsividad Y además de esta va dejando Toda que esta emoción Lo he estado mal Depende Pero Aquí estoy yo O Ay está parqu claimón Puedes calentar empbung example En lo del mismo la historia La persona tiene más tan que la historia Para darte a la historia Tiene la tona Pero lo demás, la cagada fue notoria No te molesta que a ellos más les sorprende a tu convocatoria Me prende todo, que con eso a mi me la chupa Yo la pase algo directo y el topo se escupa Sigue buscando que está lindo, depende de ese duro con lupa Lo bueno es bueno hermano, porque lo bueno no caduca Lo bueno no caduca, el encontro de estos dos Y no veo la alacar, aunque tenga al favor A la gente que me grita a cada patrón El dinero es un tiempo de antes, pero yo no sé si ustedes tienen el tiempo que me tocó Cuando el tiempo les detiene toda la emoción Ahora al lado vamos a volver, me llenando con esa dirección Soy viejo, soy viejo, te falta el bastón Te cagaste hijo de peda, ya tomé mi calcimón No tomé mi calcimón, no tomé mi calcimón Última No tomé mi calcimón, no tomé mi calcimón Hice la cara al tema de Guayatil El viejo es donde te fue, nunca me reí Voy a terminar con esto, vuelvo la batalla y de paso termino la carrera de a mí Señoras y señores, en la primera batalla de la Carolina ¿Dónde está su ruido? Siento que va a ver réplica Gracias banda por ese corazón A mí por favor, un poquito más a tu derecha Ahí estás perfecto mi hermano Muy bien, chicos, chicas Este es uno de los momentos más arrechos de todas las batallas Donde ustedes, nosotros y toda mi banda que nos ve desde casa Seremos uno solo Nos acompañan desde tres Se la lleva a mil Muy bien, muchachos ¿Cómo es? ¿Vemos a Pepe? Está bien, está bien Pepe, Pepe Máximo respeto, muchachos Llamamos al escenario